Oye, imagínense un aplauso, ¿eh? ¡Sí! 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 El cielo va al viniendo el sol, la terpica pasación, en mi casa sin razón, en el país para salir, quiero una vida para ti. Cuando el siguiente escalón, podemos hablar los dos, pero tengo que hay otra acción. Hoy me voy, me voy, me voy, me voy hasta el sol. Hoy me voy, me voy, me voy hasta el sol. Hoy me voy, me voy, me voy hasta el sol. Hoy me voy, me voy. Te voy ahora con el sol. Hoy me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy.. ¡Sí! La policía me gustó, escuchar a mis faros y peores, la lamentación se terminó. Cuando todos a casa me voy a por allá por siempre. Si quieres hablar de amor, no es que te porque hay otra opción. Si quieres hablar de amor, no es que te porque hay otra opción. Si quieres hablar de amor, no es que te porque hay otra opción. Si quieres hablar de amor, no es que te porque hay otra opción. Si quieres hablar de amor, no es que te porque hay otra opción. Si quieres hablar de amor, no es que te porque hay otra opción. Si quieres hablar de amor, no es que te porque hay otra opción. No es que te porque hay otra opción. Si quieres hablar de amor, no es que te porque hay otra opción. ¡Gracias!